El Frente Amplio de Unidad encabezado por los 4G, principalmente por Rosendo Flores Flores, convoca a todos los compañeros a esta reunión informativa que se efectuará en este lugar. Es muy importante la participación de todos los compañeros, de todas las divisiones, de todos los departamentos, de todos los grupos. Convencidos todos de que la unidad es la mejor forma de seguir avanzando en nuestros objetivos. Esmeitas con convicción, con principios. Todos estamos convocados a esta importante cita. Una cita con la historia. Que nadie construya la historia por ti. Construyela tú, para tu futuro y el de tu familia. Por el resurgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos a Necaxa.